Como tu compañera y legítima esposa en el lazo sagrado del matrimonio, ¿quieres entregarle este anillo como señal de garantía? Puedes ponerlo en su mano. A ver, díselo. Te entrego este anillo como símbolo de mi amor. Llega la tierra. A ver, díselo. Está tan muerto en su mano. A eso no le tembló la mano así como debe ser. Uy, así. Isabra, ¿quieres aceptar a Hugo Medina Guerrero? Guerra. Perdón, guerra. Ya le explico. Guerra. Como tu legítimo esposo. Guerra. Este va a ser un guerrero, el xadón, por su matrimonio. y aceptas lo aceptas como esposo y pones este anillo y a ti te pregunto perdón aquí intercambiamos el orden de los factores a ti te pregunto Isaura Fernández Orozco ¿quieres testificar con tus propias palabras que recibes el anillo en conformidad y en obediencia a la palabra de Dios tomando a Hugo Medina Guerra como tu esposo si, si acepto nada mas y le entregas a cambio el anillo como señal Hugo Medina Guerra te entrego este anillo como señal del pacto que estoy haciendo en este momento de estar contigo toda mi vida hasta que la muerte nos separe y este anillo significa hasta las rodillas yo daría un aplauso era lo más importante un beso no, todavía no todavía no todavía no todavía no todavía no por ahí tenemos tenemos lazo mira la hormiga la hormiga la hormiga ay son los padres padrinos del lazo y van a colocar este lazo en presencia de todos los testigos y en la presencia de Dios uy que los guantes no hay fotos el lazo es señal y símbolo del amor de Dios que los da unir y que van a estar unidos hasta que la muerte los separe nada más la señal de broma quiero agregar algo unieron unieron dos animalitos dos caballos bueno dos burros la verdad hasta el señor Jesús eligió un burro para andar en él no son tan desagradables y les pusieron a uno a uno extremo su comida y al otro otra comida allá a ver que hacían y sabe que el lazo no alcanzaba para llegar a los dos extremos entonces cuando este burro quería comer y el otro quería jalar para allá ninguno comía cuando los dos tiran por su lado los dos se castigan mientras me castigas te castigas de hacer una canción y sueñas con la dulce reconciliación pero cuando los dos estaban de acuerdo los dos iban y disfrutaban juntos del alimento que su amo les había entregado es algo chusco pero es real tienen que estar de acuerdo en todo para que todo les salga bien cuando yo he estado en desacuerdo con mi esposa no me ha ido bien en algunas cosas he desechado el consejo no le he querido hacer caso sintiendo que yo tengo más razón y algunas veces me ha ido mal entonces yo les aconsejo que se pongan de acuerdo en todas las cosas y ahora como ministro de Dios y delante de todos estos testigos quiero unir con la facultad que Dios me dio como ministro de culto religioso quiero unir a esta pareja declarando la bendición de Dios sobre sus vidas delante de los testigos delante de Dios y delante de las sagradas escrituras y poniéndolas abiertas en el nuevo testamento como señal de bendición a sus vidas quiero que pongan la mano sobre la Biblia ambos y ahora les voy a pedir a todos que se pongan de pie que hagamos una adoración pidiendo la bendición sobre sus vidas amado Padre Celestial ahora en tu nombre declaramos que quedan unidos legalmente en el santo y sagrado lazo del matrimonio desde hoy y para siempre quedan unidos hasta que la muerte los separa y la palabra de Dios es su lámpara y su guía es testigo de que Dios cuidará proveerá bendecirá y ayudará su matrimonio todos los días de su vida y si Dios les da hijos ustedes los enseñarán a conocer la palabra de Dios para que les vaya bien los declaro marido y mujer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y con la preciosa bendición y el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador que Dios los bendiga y les dé larga vida y sean felices ahora y siempre por siempre y para siempre den gloria a Dios amén amén que Dios los bendiga amén 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 ¡Besos! 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 ¡Bes No hay de llegar, patada al marido como el cuerpo triste está No creyó su miedo, yo no sé para lembrar Pero lléveme delante, más bendeciré su nombre Hacia el fin final, nosotros vamos a ir Hablando de Jesús, hasta llegar al fin Al fin final, yo voy a llegar Como vaso frágil en mi madre, cuidar Al fin final, yo voy a llegar Patada al marido como el cuerpo triste está Dale una nota señor, para cantar tu alabanza Que todo aquel que le escuche señor, sienta que hay una esperanza Dale una nota señor Gracias por ver el video